Cinco artistas cubanos fueron nominados al Premio Grammy 2023 y otros participarán en los Grammy Latino este jueves. Gente de Zona compite por el mejor álbum tropical contemporáneo con su disco de menor a mayor. Lenier Mesa junto a Marc Anthony se enfrentan a Mauri Gutiérrez y a Jorge Luis Piloto con el malecón viol final por la mejor canción tropical. Amor, querido amor. Cuba domina la categoría mejor álbum tropical tradicional. Cuatro de los cinco nominados provienen de la mayor de las Antillas, Leoni Torres con su disco Canten, el álbum Gonzalo Rubacaba y Aimee Nubiola Live en Marciac, de ambos virtuosos el septeto nacional Ignacio Piñeiro con Gran Combo y Renecito Avich con su colección Café con Cariño. Como mejor álbum de salsa, Alexander Abreu y su habana de primera con Será que se acabó compiten con Paya Boy de Marc Anthony, entre otros artistas. El dúo IBI compuesto por las hermanas franco-cubanas Lisa Kinde y Naomi Día van en la categoría de mejor fusión interpretación urbana con su tema This Is Not America junto a Residente. También tienen una segunda nominación a mejor video musical versión corta. Síntesis M y Ex Alfonso con su colección Ancestro Sinfónico intentan alzarse con el mejor álbum folclórico. El disco Mirror Mirror de Chucho Valdés junto a Eliane Elias y Chick Corea está nominado en la categoría de mejor álbum de jazz latino jazz. La cubana Glenda Dele compite por el mejor álbum instrumental con la artista venezolana Daniela Padrón y su disco Ella. Una bisabuela cubana, la cantautora de 95 años, Ángela Álvarez, intenta conquistar la estatuilla como mejor artista novel. Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los premios Grammy que se entregarán en febrero de 2023 y cinco músicos nacidos en la isla lucharán por un galardón. Camila Cabello y Ed Sheeran compiten con su tema Bam Bam. La vainera y el cantautor británico disputan en la categoría de pop duo grupo. El Alimento Disco de Sima Funk está nominado por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. El disco, que hizo su debut en octubre de 2021, cuenta con 13 canciones, incluyendo Rompelo. El cantante y compositor compite contra artistas como la cantautora española Rosalía, cuyo abuelo es cubano. Paquito de Rivera se encuentra nuevamente en la lista de finalistas. Esta vez busca añadir otro premio Grammy a su colección. El saxofonista, clarinetista y compositor nacido en La Habana aspira al galardón con su tema African Tales en la categoría de composición instrumental. Y finalmente, dos cubanos y sus orquestas aspiran a adueñarse de un galardón por Mejor Álbum de Jazz Latino. Arturo Farril y Diapro Latin Jazz y Arturo Sandoval compiten por sus grabaciones Fandango, At The Wall in New York y Rhythm and Soul, respectivamente. La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó a los cinco artistas cubanos nominados a los Premios Grammy 2023 mediante un tweet, destacando que es otro reconocimiento al talento musical del pueblo cubano. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.